He llegado hasta aquí creyendo en mí mismo, en mis posibilidades y con una gran vocación. La clave fue obtener la beca de la caixa, que me permitió acceder al único programa en el mundo que te acredita como oncólogo pediátrico. Me abrió las puertas a acceder, a cumplir mi sueño y desarrollar la vocación. A partir de ahí todo es dedicación exclusiva y esfuerzo. Llegar lejos o cerca no creo que sea la medida, la cuestión es conseguir el sueño o conseguir la vocación. Y por tanto esto no se mide con esfuerzo, con sacrificio, es simplemente conseguir el sueño o no conseguirlo. El camino fue largo pero apasionante.